¿Qué es lo que se llama Armando González? También nosotros estamos muy cerca del partido del domingo contra Puebla y tampoco podemos pensar en hacer un encuentro de 90 minutos. Entonces ahí repartimos los esfuerzos y paramos tres grupos de jugadores aquí en el club con la idea de jugar, de estar en ritmo, de aprovechar el día jueves de Interescuadras contra un equipo fuerte, un equipo que está diseñado para campeonar en la Liga de Ascenso y nos vino muy bien a los dos equipos haber jugado este encuentro porque lo aprovechamos sin ninguna duda. Profe, también es importante para ver a los jugadores que están a prueba actualmente con Gallos Blancos. Sí, pero esa no era la prioridad del encuentro. Realmente el único jugador que jugó hoy, de los que están siendo observados, fue Emanuel Pérez. Los demás son parte del plantel y simplemente era aprovechar el encuentro para cumplir con esta planificación semanal que sabemos que los días jueves hay que hacer un poco de fútbol, de ir delineando, definiendo el equipo del día domingo y creo que nos sirvió sobremanera para ello. ¿Ya prácticamente las últimas oportunidades para que usted pueda ir acomodando a su equipo y cerrar esta jornada buscando el tiempo? Sí, están en nuestra mente hacerlo, cerrar con una victoria. Caray, así lo hemos venido señalando de todas las semanas pasadas y no lo hemos podido lograr. Ojalá que en este cierre el equipo se termine soltando, liberando totalmente y buscando ganar estos tres puntos que nos hacen realmente falta y para no irnos en blanco en este cierre de campeonato que podamos obtener una victoria. Y Puebla es un buen candidato para ganarle, ¿no? Bueno, sí, nosotros siempre pensamos en hacerlo, el Puebla no ha andado del todo bien en el torneo pero ellos pensarán lo mismo de nosotros, así que nosotros no estamos en una situación distinta también en el Querétaro pues los números hablan por sí solo y tendremos que buscar remediar esta situación lo vamos a intentar en este encuentro pero sabemos que la parte trascendental está por venir para nosotros en la siguiente campaña. Profe, pocas veces en el torneo se ha jugado después de Atlas, ¿no? que es el rival directo en la porcentual ¿esto puede dar cierta tranquilidad y saber el resultado del viernes, no? Pues hay que ver, hay que ver qué resultado se obtiene todo mundo puede vaticinar que León va a ganar pero nunca sabes, es fútbol y hay que ver qué resultado tienen yo siempre digo que independientemente de lo que obtenga el rival uno tiene que buscar ganar si el Atlas pierde hay que ganar y si el Atlas gana hay que ganar también y si empata hay que buscar ganar porque no lo hemos hecho en el campeonato y la urgencia nuestra es total, es absoluta porque no queremos irnos en blanco en el campeonato. ¿Termina el torneo este domingo? ¿Se vuelven a reunir la próxima semana o ya se va de tal? Hay que darle esa información al plantel primeramente de aquí al fin de semana y lo haremos saber también de forma pública pero normalmente entras en un receso pero bueno, sí va a haber ciertas disposiciones en el plantel para hacerle ver a la gente qué es lo que va a ocurrir con cada uno de ellos ¿Y ya pensando en ir concretando el equipo para el próximo torneo? Sí, ya traemos muchas semanas en ello y es momento de aterrizar las cosas porque nos mueve esa gran necesidad de que el equipo tiene que hacer una campaña diferente estamos conscientes de que las decisiones que tomemos tendrán que ser muy aceptadas porque no queremos estar pasando papelones como este torneo y creo que vale la pena hacerlo porque tenemos un gran respaldo de la dirigencia por hacer las cosas distintas para el siguiente campeonato sabemos que tenemos presente una gran afición una gran ciudad, una gran plaza, un gran estadio y lo tendremos que cuidar el siguiente campeonato no podemos dejar de aprovechar esa gran oportunidad de luchar por la permanencia porque esto no está resuelto